Los clientes vaca. Hola Olita, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, expertos en su tranquilidad. Como decía al principio, que no te pille la vaca. En muchas ocasiones he oído ese concepto de los clientes vaca. Muchas empresas que segmentan a sus clientes y consideran que aquellos que más les dan, que más ingresos obtienen, los denominan como los clientes vaca, porque son aquellos clientes a los que creen que tienen pillados por las ubres, digámoslo así, y a los cuales se les puede ordeñar de manera reiterada. Pero en muchas ocasiones, cuando trabajo con empresarios, veo que realmente esto no siempre es así, sino que en muchas ocasiones pasa justamente lo contrario. Lo que pasa es que a estas empresas lo que le pilla es la vaca. ¿Por qué? Porque esta manera de conceptuar a los clientes puede tener detrás de sí dos perversiones al menos. Primero, por un lado, que ese cliente se considera que es un cliente vaca, que es un chollo, porque sí, no se ha hecho ningún filtrado, no se sabe por qué se le cobra lo que se le cobra, y se le cobra lo mismo que a todo el mundo, aunque tenga unas magnitudes distintas, y puede que ese cliente tenga unas características y unas magnitudes distintas que haga que realmente no le estemos sacando el rendimiento que esperamos, sino que simplemente tengamos unos números que sean muy, muy estupendos. Si miramos en la pizarra, que en este caso la tenemos blanca, impoluta, veamos unos números que nos parezcan muy estupendos y resulta que estamos perdiendo dinero con ese cliente que consideramos que es el cliente vaca. Y en ocasiones también ese cliente que consideramos que es tan estupendo lo que nos hace es que tengamos que magnificar tanto nuestro proceso productivo que deje de ser rentable. Esto lo tenemos que tener valorado. Y también en ocasiones sí que es posible que este cliente vaca, por así decirlo, sea bueno, sea un cliente que le estemos dando un rendimiento a nuestra empresa, le estemos sacando, perdón, un rendimiento muy, muy bueno. Pero como le tenemos conceptuado, que le tenemos pillado, como os he dicho antes, por las ubres, creemos que no se nos va a ir nunca. Y claro, en ocasiones a este cliente vaca, pues los clientes son como los huertos. Hay que regarlos, hay que abonarlos, hay que cuidarles. Si nosotros creemos que son un cliente vaca que simplemente se le ordeña, pum, 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 igual el trato que se le está dando, el producto, el servicio que está recibiendo no es el más adecuado y puede llegar Pepe, Juan, Lucas, la empresa esta, la otra de más allá o un nuevo competidor que no conozcamos y nos pille la vaca porque la vaca vuela, nos quedamos con nuestro proceso productivo, nuestra empresa sobredimensionada para atender a ese cliente vaca y estamos fuera de juego y por tanto estamos en el rinche. Entonces, mucho cuidado, es importante, creo, que tengamos identificados en nuestra empresa cuáles son los perfiles de nuestros clientes, qué nos da quién, cuál es el cliente vaca, cuál es el cliente terrorista, que hablaremos de él en otro momento. ¿Por qué? Porque en función de eso puede estar en juego la supervivencia de nuestra propia empresa. Si quieres que te ayude con este o con otros temas de gestión empresarial, de ayudar, de mentorizar a tu empresa, contacta conmigo en pedro.asesoriatoledo.com Asesoriatoledo, espero en su tranquilidad. Visita nuestra página web asesoriatoledo.com pero también pedro-medio-toledo.com Te lo voy a poner aquí abajo donde tenemos unos servicios de mentoría que están funcionando muy bien y que estamos cogiendo las empresas y dándole la vuelta como si fuera un calcetín para escarbar, levantar todas las piedras necesarias. ¿Para qué? Para que tu empresa no tenga problemas ni con clientes vacas ni con clientes de ningún tipo, nada. Porque estamos justo en un impas en el cual parece como que la economía ha hibernado pero estamos llegando al final, yo creo, espero y deseo, igual que todos, del tema este del COVID. Nadie nos va a avisar, esto ya lo he comentado en algún vídeo, nadie va a decir la bandera, se ha acabado el tema del COVID pero cuando se acabe, ojo, va a haber una gran reestructuración empresarial, esperemos que haya un crecimiento, pero hay un crecimiento en el que solo van a sobrevivir aquellas empresas que estén perfectamente capacitadas. Y espero que la tuya sea una de ellas y en ello te pueda ayudar. Pues nada más, como te decía, suscríbete a nuestro canal y para terminar recuerda que la fuerza te acompaña.